La seguridad ciudadana ha sido descuidada por las autoridades policiales porque han dirigido sus esfuerzos a reprimir a los opositores, considera la politóloga Carmen Chamorro. Eso es súper obvio que es lo que está pasando en la realidad porque hemos visto casos de que están asediando a los activistas en sus casas, que pasan todo el día plantados frente a la casa de los excarcelados, en las casas de los líderes políticos. Entonces es obvio que están redirigiendo su fuerza a cosas que no deberían de ser porque al final existen problemas de seguridad para la ciudadanía cotidianos que no están siendo atendidos porque se están enfrascando únicamente en darle seguimiento a los activistas políticos y a los excarcelados y en las multas de tránsito. Y ahí es donde vos ves a todos los policías, o asediando o multando. Entonces realmente el trabajo de policía no lo están haciendo, no están brindando ningún servicio ni ninguna protección a la ciudadanía. Y es que lo que preocupa es el alto índice de violencia y acoso que se ha generado en los últimos meses en el país, principalmente contra las mujeres. A mí me ha pasado incluso que he vivido acoso en las calles frente a los policías y que los policías no hacen nada. Y mucha gente agredida frente a los policías y los policías no hacen nada. Es más, son los mismos cómplices. Hasta los policías te dicen cosas en la calle, te chiflan, te dicen amor, te dicen lo que sea, porque son parte de esta cultura machista que es la que está fomentando este tipo de situaciones de inseguridad en la calle. Y que no solamente son en cuestiones de acoso, que no solamente son en cuestiones de agresiones sexuales, sino que también están llegando al punto ya de asesinato y que son extremadamente crueles. Que se encuentran los cuerpos de mujeres desfigurados, cortados en parte, en bolsa, en pozo. O sea, una cuestión que trasciende ya los límites de violencia y que realmente debería de preocupar. Marcos Medina, Noticias 12.